Como hemos visto en otros videos, el autenticador de Google tiene sus ventajas y su desventaja. La ventaja es que te permite aumentar la seguridad de tus cuentas generando un código aleatorio que te será solicitado para acceder a tu cuenta. Es decir, sirve para generar una doble protección de la cuenta ya que a la hora de ingresar, aparte de la contraseña habitual, vamos a tener que introducir este código. También contamos con una desventaja no menor, que es que si perdemos el dispositivo donde tenemos instalado el autenticador, va a ser muy complicado poder acceder a esas cuentas asociadas y en muchos casos no podremos volver a hacerlo. Entonces existe una manera de poder utilizarlo de forma segura y de que en caso que perdamos, nos roben o deje de funcionar ese dispositivo, no tengan ningún problema para acceder a las cuentas. Para ello tenemos dos opciones. En primer lugar, cuando nosotros instalamos el autenticador, nos va a pedir un código generado por Google. Si estás viendo este video, seguramente ya tengas instalado el autenticador y ya habrás hecho este paso. En caso de no tenerlo instalado, te dejo aquí arriba el video para explicarte cómo lo instalarías. Entonces vamos a acceder a ese código. Por si no se acuerdan, eran configuración de la cuenta de Google, seguridad y dentro de seguridad, verificación en dos pasos. Aplicación autenticador, configurar, teléfono Android. Y aquí accedemos al código. El código no cambia, es un código fijo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es guardar un respaldo del código. ¿Cómo hacemos ese respaldo? Simplemente le sacamos una foto y la guardamos en un lugar seguro. Otra opción que no todos tienen es instalar el autenticador en varios dispositivos. De esta forma, si yo pierdo uno de los dispositivos, voy a poder acceder desde el otro. En ese caso, lo que haremos es configurar el autenticador en un dispositivo y luego exportar las cuentas que nos interesen a otro dispositivo. Por un tema de seguridad, el autenticador no permite grabar la pantalla ni hacer una foto. Por lo cual, he tomado fotos desde otro móvil para que vean cómo lo tienen que hacer. Entonces, primero instalarían el autenticador en un dispositivo. Asociarían las cuentas que quieren poner con una doble autenticación y luego lo que pueden hacer es seleccionar una o todas las cuentas para instalar el autenticador en otro dispositivo. Para eso, van a abrir la aplicación del autenticador. Van a ir a los tres puntitos de aquí arriba, transferir cuentas, exportar cuentas y aquí me muestra las cuentas que tengo configuradas en este autenticador. Selecciono la que quiero, siguiente y aquí me va a dar un código para que yo lea desde el autenticador de otro dispositivo. Escaneando este código, haríamos listo y ya quedarían configuradas las cuentas que yo he elegido en otro dispositivo adicional. En el caso de que este video llegue tarde y que ustedes no hayan tenido un respaldo de la configuración del autenticador y no puedan acceder a sus cuentas, les dejo aquí arriba el videíto donde explica cómo hacer para recuperarlas. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.